En cuanto a la reforma energética tiene razón, yo he platicado con mucha gente, con amigos incluso, y no saben, no acaban de entender por qué la reforma, dando entrada a la iniciativa privada, no se privatiza. Y a la gente que dice que sí se privatiza. Ahí yo siento, y estoy tocado contigo, tanto al gobierno como a los opositores o a los que apoyan, no nos han hablado con toda la claridad para que entendamos de qué se trata y de qué estamos hablando. ¿Por qué nos dicen que vamos a pagar menos en la electricidad y en el gas? ¿Dentro de qué tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, luego te dicen que es urgente ya la reforma porque Estados Unidos está explotando ya sus pozos petroleros porque de comprador de petróleo se va a convertir en vendedor. Y entonces nuestro mejor cliente se nos va, no solamente se nos va, sino que se vuelve un competidor. Pero uno no sabe hasta qué punto eso es verdad. Así es. Estoy de acuerdo contigo, la gente no sabe de qué se trata. Así es, sobre todo porque no lo ve reflejado en algo cotidiano. Yo cuando encuesto a señoras en municipios pobres de muchos estados de la República que llevan en su bolsa las monedas justas para comprar dos piezas de pollo, que es lo que van a guisar ese día para toda su familia, que probablemente sean dos o tres hijos más el esposo, esas señoras, cuando les pregunto a uno sobre la reforma energética, por supuesto no tienen idea de lo que estamos hablando. Ellas a lo que te responden es, ¿cuál es su principal problema? Les cuestionamos y nos dicen, el desempleo, la pobreza, la falta de recursos. Por supuesto en muchos lugares la inseguridad, que sigue apareciendo como un problema importante en todo el país. Pero a esas personas, a esas señoras, a los obreros, a los estudiantes que están yendo a intentar obtener una carrera de la que probablemente salgan simplemente a engrosar las filas del desempleo, perdón, a todos ellos lo que les interesa es su vida cotidiana. A mí la reforma energética, bueno, está bien, inversión privada, quién sabe qué es eso, pero si eso se tradujera en una mejoría para la economía familiar, probablemente la gente opinaría mejor. No ha habido, creo que esto sí ha sido una dolencia importante, aun cuando han manejado algunas cosas bien en Presidencia de la República, creo que la comunicación social de este tipo de temas adolece de graves fallas. La gente no está enterada en el ámbito energético. En el ámbito fiscal estamos en contra los de la clase media, eso sí ya es generalizado. La gente no quiere que le aumenten impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, y menos que nos los aumenten a los que de por sí pagábamos. Y de la reforma educativa, bueno, la gente no está de acuerdo con los maestros, coincide que debe de mejorar la educación en el país, pero tampoco están tan seguros de cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mayoría inmensa de este país sí tiene a sus hijos en escuelas oficiales. Claro. Es decir, yo encuentro a gente que dice, no estamos en contra de que los maestros peleen por sus derechos y lo hagan. Qué bueno que lo hagan así. En lo que no estamos de acuerdo es en la forma. Es decir, no se puede dejar tantos meses sin clases a tantos niños. Así es. Porque además, creo que sí les pagan. Bueno, nos hemos entendido que sí les están pagando. Es decir, los que están en un paro, que han suspendido la educación en algunos estados, de todos modos cobran. Así es. Entonces la gente dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? No, ¿no te parece, Rodolfo, que hablabas al principio de que el presidente provocó muchas cosas? Así es. Pero dado el tamaño de proyectos y de programas que planteaba, parecían irrealizables. Así es. Yo incluso escribí un libro que el título es ¿Y ahora qué, Enrique? Así es. ¿Y ahora qué? Como decías, bueno, ya ganaste, ya eres presidente. ¿Ahora qué? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No se te hace que, desgraciadamente, problemas que está tratando de confrontar y de solucionar el presidente se fueron aplazando durante muchísimos años? Así es. Por cuestiones de tipo político, por negociaciones, en la trastienda, los problemas se aplazaban. En lugar de hacerles frente y resolverlos, los iban aplazando. Naturalmente esto creció como una montaña. Correcto. Yo creo que la intención del presidente es buena. Yo creo que él sabe que tenía que sacudir al país. Desde luego. Pero fueron tantas al mismo tiempo que se han disparado tanto a las opiniones en favor y en contra que creo que estamos sumergidos en inmensas dudas y sobre todo, ¿cómo? ¿Cómo se le puede dar salida a todo esto? La gente siente que deben cambiar muchas cosas, efectivamente. Pero, por ejemplo, te hablan de Pemex. Te hablan de que es una empresa quebrada. Tú dices, bueno, a ver, sacar un barril nos cuesta 6 dólares. Lo vendemos en 90, ¿cómo puede ser más negocio? ¿Por qué estamos quebrados? Bueno, hay mucha corrupción. Tremenda corrupción. Tremenda corrupción. Bueno, ¿por qué no se nos habla de eso? ¿Por qué no se nos dice? Petróleo mexicano ha sido muy mal manejado y es una empresa que no es rentable, entre otras cosas, por la corrupción. Y vamos a terminar con ella así. Es lo que falta. Yo creo que no. Y por la mafia sindical que controla Pemex, ¿no? Que, desgraciadamente, a partir del gobierno federal o desde el gobierno federal, no puede partir una gran crítica porque el líder del sindicato es senador del PRI. Entonces, vaya, la mafia sindical de Pemex ha sido cobijada y amparada, promovida desde los mismos círculos del poder y por eso es que Pemex no funciona. Efectivamente. Yo aquí lo que veo, don Enrique, es que decían mi padre hace muchos años, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? O sea, demasiados problemas se iba a enfrentar Peña Nieto. Y, además, los desastres naturales, creo que en estos momentos, y esto hay que reflexionarlo mucho, está siendo ya rebasado por la problemática nacional, ¿no? Y esto, aprovechado por los distintos partidos políticos para sacar raja electoral, ¿no? O sea, el PAN está presionando para sacar adelante sus reformas, el PRD está presionando para que le concedan las suyas, etcétera, etcétera. El hecho está en que, o el hecho es que estamos inmersos otra vez en las negociaciones partidistas, mientras que la sociedad, pues estamos esperando a ver cómo mejora, ¿no? Y, además, con la tragedia encima. Así es. Otros mensajes y vamos al final. ¡Gracias!